siendo transformada cada vez que nosotros entramos por esa puerta. Y eso es un privilegio increíble. Y eso a mí me haría sentir como la persona más exitosa del mundo todos los días. Cuando nosotros nos sentimos exitosos, cuando nos celebramos como exitosos, cuando nos aceptamos como exitosos, entonces podemos entender que el valor no viene de allá hacia acá y no tenemos que esperar a que nos lo den. Mucha gente habla de karma. Yo creo que el karma no es energía, el karma es simple psicología humana. Tú llegas a una casa y sonríes, ¿y cómo te van a recibir? Con una sonrisa. Tú llegas a una casa y das, ¿y qué te van a hacer de regreso? Te van a dar. Entre más damos, entre más aportamos, entre más generosos somos, entre más valor sentimos que podemos traer a la mesa, creo que la gente va a estar más inclinada a abrirnos las puertas de su casa de su mente, de su corazón y a retribuirnos con un poco de lo mismo. Porque sí, la gente es buena. Y si nosotros les damos lo que estamos haciendo a ustedes aquí todos los días, lo mejor de nosotros, con cada pinza, con cada pétalo, con cada salsa, con cada grano de sal, con cada limpieza de una loza, eso se nos va a regresar a nosotros. Y cuando estamos operando a la calidad que se está haciendo aquí y lo llevamos eso no solo de nuestro trabajo, sino empezamos a cuidarnos a nosotros con ese mismo cuidado, con ese mismo cariño, con ese mismo respeto, en cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos fijamos nuestras metas, cómo cuidamos nuestro cuerpo, cómo respetamos nuestros valores, entonces nuestra vida se vuelve una vida de estrellas. Y nuestra realidad se vuelve una realidad de número uno del mundo. Y yo eso es lo que quiero hoy, pues compartirles, aplaudirles, reconocerles y agradecerles, porque para mí estar hoy aquí es justo lo que les estoy diciendo, es esta oportunidad de sentirme como la persona más exitosa del mundo. Yo tengo la misión de inspirar a una nueva generación de hispanos a vivir vidas con más impacto. Y eso lo descubrí muy recientemente. Yo creo que la gente cuando se le inspira, no se le convence, no se le educa, no se le motiva, no se le empuja, se le inspira, se inspira con el ejemplo. Y cuando se le inspira, la gente toma acción. Y la gente que toma acción y cambia su realidad, porque todos podemos mejorar nuestra realidad, entonces empieza a tener impacto. Impacto en sus familias, en su calidad de vida, en sus comunidades. Y al rato tal vez, en cómo perciben a una cultura, a una cocina a nivel global. Y yo no sé si voy a llegar algún día a un marcador que dice, oso, ya lograste inspirar a una nueva generación de hispanos. Pero yo sé que igual me pasa un camión encima aquí saliendo, ojalá y no. Pero si sí, yo hoy ya logré mi meta. Porque estoy aquí despierto, me tomé el café más delicioso que me he tomado. Después de dormir cuatro horas platicando con algunas de las personas más interesantes que he conocido. Y hoy estoy aquí con la oportunidad de platicar con ustedes. Espero dejarles algo que les sirva y que puedan ustedes aplicar, ya sea en su servicio de hoy o en la manera en que llegan hoy en la noche con sus hijos a sus casas. O mañana, cómo disfrutan de su sábado. Y tal vez cambiar su vida y hacerla un poquito mejor. Y con eso hacer la vida de alguien más un poquito mejor. Así que muchísimas gracias por recibirme hoy aquí. A mí me gustaría preguntarte cómo es que esa motivación, porque para muchos de nosotros, para la mayoría de las personas en general, despertar con ese nivel de motivación de repente puede ser bastante agotador. Porque pues al final del día hay muchísimas cosas que pasan a tu alrededor y posiblemente el 90% de las cosas que pasan en tu día no están en tu control. Puedan influir en tu motivación, en tu nivel de estado de ánimo. Entonces, todos tenemos problemas, todos tenemos mil cosas en la cabeza, pero ¿cómo no perder esa motivación a pesar de todo lo que pasa? Sí, es súper entendible. De repente la vida se nos pone dura y no sentimos lo duro sino lo tupido. Yo creo y en mi libro hablo del origen de la motivación. Mucha gente cree que la motivación viene de afuera, que va a llegar ahí y nos van a decir vamos, tú puedes, venga, vamos a echarle ganas. Cuando la motivación viene solo de adentro, nadie te va a motivar. Los que sí, la vida te va a soltar madrazo tras madrazo tras madrazo. Yo creo que la motivación viene de dos lugares. Mucha gente se enfoca en la motivación como en lo bonito, como el propósito y oye, ¿qué quieres lograr? ¿En quién quieres convertirte? ¿Quién quieres ser? ¿Cómo quieres cambiar el mundo? Y muchos de nosotros no sabemos. Por ahí hay una frase de Mark Twain que dice hay dos días importantes en la vida, el día que naces y el día que sabes para qué. ¿Cuántos de nosotros sabemos para qué venimos? Por eso la crisis de los 40 o de los 20 porque volteamos y decimos ¿qué chingados hago aquí? ¿Para qué estoy chambeando 16 horas al día? ¿Por qué estoy aguantando las actitudes de X, yo, Z? ¿Por qué estoy trasladándome tres horas en coche o en camión una y otra y otra vez? Y no sabemos, no vemos ni siquiera qué es lo que hay enfrente de nosotros. ¿Cómo vamos a saber quién queremos ser en 25, en 30 o en 50 años? Yo creo que hay otro lado de la moneda que sí tenemos mucho más al alcance todos nosotros, pero no nos han educado a verlo. Yo creo que la motivación es como una moneda de dos caras. Es como la fuerza en la guerra de las galaxias. ¿Les gusta la guerra de las galaxias? Bueno, en la guerra de las galaxias existe este concepto de la fuerza. La fuerza tiene pues dos lados, ¿no? El lado oscuro y el lado claro. Y no es que siempre estén peleando, más bien tiene que haber un balance. Y normalmente en motivación siempre nos enfocamos en este lado claro y a veces el lado claro como que no está tan claro y ni tan fuerte ni tan accesible. Pero por el otro lado hay un lado oscuro que nos da hasta pena reconocer y que todos tenemos. Porque no todos sabemos a dónde vamos, pero todos sabemos de dónde venimos. Y todos aquí sabemos a dónde no queremos regresar. Todo mundo hemos tenido este momento tal vez de chicos, tal vez de más grandes en que nos sentimos humillados, rechazados, agredidos, abandonados, traicionados, subestimados y duele. Y este dolor lo hemos tenido todos. Y tradicionalmente nos dicen ah, bueno, olvídalo, no pienses en eso y bárrelo abajo del tapete. Cuando yo creo que el dolor es un gran motivador. Todos ustedes, estoy seguro que si se voltean a ver las manos, pues les faltan cachos de yema o tienen marcadas parrillas en las manos. ¿Qué tan rápido quitan la mano cuando se queman? Nadie la deja ahí, ¿o sí? A tostar un ratito. Eso es lo mismo. Tenemos mucha fuerza accesible en el dolor. Todo se trata de acción. ¿Qué te motiva a actuar? A veces el prospecto de hacer algo grande. Pero cuando eso no está tan claro, ¿qué te motiva a actuar? Pues que traes un león atrás de ti queriendo comerte. Y eso, vamos a ver si no te pone a correr rápido. Y ese león lo tenemos todos dentro de nosotros. Es parte de este proceso de autoconocimiento. Así como los cracks se conocen profundamente con debilidades y fortalezas, también conocen sus dolores. Y no estoy hablando de vivir una vida alimentada por la sed de venganza, ni por el odio, ni por el rencor. Al contrario. O sea, yo sí creo en vivir una vida de contribución, de buscar un legado, pero cuando no hay nada más de dónde agarrarte, agárrate de lo que puedas. Y eso siempre va a estar ahí como una llama que te quema. Tenistas. Roger Federer, Rafael Nadal. Los dos más grandes de todos los tiempos. Y les toca vivir en la misma época. Se retira Roger Federer y ¿sabes qué dice? Gracias a Dios estaba Nadal al mismo tiempo que yo. Porque su rivalidad me hizo a mí ser más fuerte, esforzarme más. Todos necesitamos tener un enemigo. Alguien a quien probarle que sí podemos, que sí somos suficientes. A veces es el recuerdo de un familiar. A veces somos nosotros mismos. A veces es simplemente una situación a la que no queremos volver. Muchos nos enfocamos en tener héroes y roles a seguir y modelos. Hay antihéroes. Y hay ese güey el que dices eso es lo que no quiero. Y si tienes claro qué no quieres, es igual de valioso que saber qué quieres. Y tal vez es mucho más entendible porque ya estuviste ahí. Y cuando la cosa se pone dura, si tienes claro de dónde vienes, a dónde vas, de dónde no quieres volver, a dónde sí quieres estar y tienes esto como bote de galletas, cuando la cosa se pone difícil y te estás muriendo de hambre y sientes que no vas a poder más, puedes meter la mano a ese bote de galletas y decir, ya logré algo cuando la cosa estaba difícil, sí. No quiero regresar allá, no. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario por que esa situación no se repita o por cambiar mi realidad, porque mis hijos no vuelvan a vivir esto, por tener una vida diferente, mejor a la que tuve yo. Y es entonces cuando estas oportunidades, estos obstáculos, son simplemente no paredes, sino escalones en un camino que a veces es infinito, ¿no? O sea, a la meta no se llega. Este gran objetivo de la vida es vivirla plenamente al full, pero sabiendo hacia dónde vas. Es esta misión a la que tal vez nunca vas a llegar, pero el camino es lo que se disfruta. Hay un poema que habla de Ítaca y de cómo Odiseo sale en busca de la isla de Ítaca en estas historias griegas. Y el poema dice cómo Odiseo debería de ir en busca de la isla y le dice tárdate, tárdate y viaja y conoce y bájate en todos los puertos y conoce a todas las mujeres y come todas las comidas y tárdate. Y así si llegas viejo a Ítaca no importa y si llegas viejo y cansado no importa y si llegas y en Ítaca no hay nada, agradecele aún porque estando vacía te dio la oportunidad de hacer ese viaje. Y el viaje es lo que estamos haciendo nosotros hoy. No se esperen a ser retribuidos en el futuro, disfruten lo que están haciendo hoy. Y cuando cambias la mentalidad de esto lo estoy haciendo para que algo pase en el futuro a esto lo estoy haciendo porque es lo que quiero hacer hoy, entonces todos los días son un regalo y podemos superar cualquier prueba que se nos ponga al frente. Fácil no va a ser, pero igual lo vas a disfrutar. Creo que no nos gustaría la vida fácil. Nadie de los que están aquí les gustaría la vida fácil. Si no, no estarían aquí. Un tema de emprendimiento muchos de nosotros solemos tener una idea de algún modelo de negocio o algo para hacer con los amigos de X y Z, pero muchas veces tenemos inseguridad porque si lo compartimos con alguien más solemos pensar que nos puedan robar la idea, o que alguien ya lo va a hacer, peor tantito no suele suceder, que alguien ya lo hizo porque sí se atrevió antes, tú vas a generar frustración en tu experiencia y tu conocimiento para alguien que cree tener una idea valiosa, pero estamos como esperando el momento por uno que muchas veces no llega cuál es tu mejor consejo. Pasa mucho lo que dices, no cuentes, a mí incluso llega la gente y me dice firma un acuerdo de confidencialidad y yo no firmo nada de eso. Si tu idea fuera tan buena, ya la estaría haciendo alguien más y si no la está haciendo alguien más y es aún así de buena y es porque sólo tú la puedes hacer, si tú no la haces no vale nada. Lo decía Steve Jobs, las ideas son sólo un potenciador, lo que vale es la acción. Entonces, cuenta tu idea, si tu idea tiene pies y hace que la gente alrededor de ti se emocione, pues tal vez te va a dar un indicio de que tienes que tomar acción, pero cuántas ideas no se quedan en el tintero y después las ves hechas por alguien con menos recursos, más pendejo, pero con más acción, más voluntad. Entonces, las ideas no valen nada. Todo el mundo tenemos un chorro de ideas y a mí se me ocurrió Uber. Está bien, muy suerte, buena onda, felicidades. Pues no. Entonces, todo se trata de llevarlo a la acción y tu idea muy probablemente cuando toque el mercado se va a transformar. Pues aquí, ¿cuántas veces se ha transformado este restaurante? Todos los días. Eso es lo que vale, lo que vale es la gente que hace que las cosas sucedan. Durante seis años de tu podcast te has dado la tarea de estudiar a cada una de estas personas que entrevistas, pero ¿qué frase o qué palabra de alguno de ellos ha hecho que tu colaboración se multiplique? Lo decía ayer en la cena. Yo, ayer en la cena, yo hago unas cenas en mi casa cada dos meses más o menos. Invito a algunos de mis invitados del podcast y a algunas otras personas que admiro y ayer invité a Jorge y hubo algunos otros invitados entre ellos, Ari Boroboy, el que estaba en la onda vaselina y en 9-7 y todo esto. Mucha gente podrá creer que Ari pues nada más es un artista o que no es un crack o gente que rara por los chismes que salieron que es un tranza. Aparte, yo cuando entrevistar y yo luego a la gente le hago entrevistas, en la entrevista les hago una pregunta, es cuando piensas en éxito, ¿quién es la persona más exitosa? ¿Quién es la primera persona que te viene a la mente? ¿No? Porque si te pregunto para ti qué es el éxito igual y me dices no, pues tener dinero o tener éxito profesional o ser reconocido. Cuando te dicen una persona puedes saber qué les importa, ¿no? Sin que tengan que escupirte una respuesta tal vez ya ensayada. Y mucha gente habla de Elon Musk o de Michael Phelps o de quien tú quieras. y cuando le pregunté a Ari lo que me contestó me dejó frío porque lo que me contestó fue algo que yo no sabía ni siquiera que se valía contestar. Me dijo yo, me vengo a ayudar a la mente, yo soy muy exitoso y dije, ¿cómo es posible que te nomines tú? O sea, eso no se vale, ¿no? Aquí en México no podemos decir que somos unos chingones. Y dije, bueno, pues claro, claro, pues cuando te sientes chingón significa que puedes aportar valor a la gente y cuando le aportas valor a la gente se los acabo de decir, el valor te regresa. Y yo en ese momento empecé a contarme la historia de que yo era exitoso. Y cuando te crees exitoso, porque todos lo somos y no, no estarían aquí. Cuando te sabes exitoso, no te lo estás inventando, lo sabes, entonces puedes expresar mejor el valor que le aportas a la gente. Y cuando a la gente le aportas valor, te lo regresan, te lo pagan, te lo retribuyen, te lo agradecen, te regresa, creces. Y eso es yo una de las cosas que más me ha marcado a mí. Y yo trato de comunicarle a la gente que está y aquí igual y me los echo encima. Odio la palabra humildad. Odio la palabra humildad. Ustedes salen a la calle y les preguntan dónde trabajan, ¿qué dicen? En el Quinto Nil. ¿Y qué es eso? El pinche mejor séptimo restaurante del mundo, ¿cómo ves? Y ahí trabajo. Y eso hago todos los días. Y escriben de nosotros en todos los idiomas del planeta. No, pues nada, hay una cocinita ahí nomás. Oye, ¿y por qué trabajas ahí? Pues de suerte, ahí como que pasé y había una vacante. No es cierto. ¿Cuánta gente no quería trabajar aquí? Y si nos aceptamos, a ver, no significa ser soberbios, no significa vendernos como más de lo que somos, significa aceptar lo que hacemos bien y entender nuestras áreas de oportunidad también. Pero cuando podemos comunicar nuestro valor, el mundo lo agradece. Y eso a mí me cambió la vida. Porque antes no me hubiera atrevido a sentarme alrededor de la gente con la que me siento hoy, que es infinitamente más exitosa que yo en muchos niveles, pero le puedo hablar al tú por tú porque sé que yo tengo algo que ellos no y que les puedo dar. No porque soy más que ellos, sino porque les puedo dar. Y cuando le das a la gente, la gente te da regreso. Y esa, esa, igual Yari ni siquiera me lo dijo así, pero lo que yo entendí y la realización que vino a mi mente para mí fue transformadora. La lección que más me ha cambiado la vida. Gracias. Gracias. ¿Puedes hablar un poquito más alto para que te oigan? Hablando de transformación, mi transformación, tu transformación, durante ese periodo, pues vienen cosas buenas y vienen cosas malas que has vivido en base a eso porque hoy en día entiendo, sí, estamos en el mejor lugar, pero todo el tiempo estamos transformando, estamos cambiando, estamos aprendiendo cosas nuevas. y de repente me siento rodeado como cosas buenas y cosas malas. A mí me gustaría escuchar qué es lo que has vivido en esa transformación y cómo es que dedicas a eso. no hay cosas buenas y malas, hay cosas. Tú haces lo que quieras hacer de esas cosas que suceden, ¿no? Cosas malas, por ejemplo, que podrías decir que me pasan, que antes no me pasaban, pues que ahora hay gente que opina sobre mi vida, ¿no? Pues porque la ven. Pues por un lado digo, es que, y me podría yo presionar y tratarles de dar gusto y tratarles de explicar por qué actúo como actúo, por qué hago lo que hago. Y por otro lado, pues también he decidido dejarlo pasar y no engancharme ahí. Cosas malas es que entre más estoy expuesto y más gente quiere tener contacto conmigo, menos veo a mis hijos. ¿Es bueno o es malo? Pues es. Y está pasando no porque me pasa, sino porque yo decido. Yo no me puedo quejar de que, híjole, es que, chamba, no veo a mis hijos. Es mi decisión. Podría no hacerla. Ahora, ¿cómo convierto eso que podría parecer malo en algo bueno? Pues creo que a mis hijos les estoy pudiendo dar acceso y estoy tratando de dar, de estar con mis hijos e involucrarlos cada vez más en lo que yo hago, que vean lo que, en dónde estoy, que me acompañen a dónde voy a ir. Y, y como lo decía Jorge ayer, o sea, llevar a sus hijos también a, a probar o a vivir o a oler. Entonces, es una parte de lo que, de lo que es. Entonces, sí, podrías ponerle esta tonalidad de malo a algo que te está pasando, pero todo depende del cristal con que lo mides. Y si hay algo con lo que no estás dispuesto a lidiar, entonces deja de quejarte y actúa. Porque, a mí la gente que se queja, a mí la gente que habla de, uy, es que el gobierno, internas, que no. ¿Puedes hacer algo? Hazlo. ¿No puedes hacer algo? Dejarte de quejarme. Eso no cambia nada. Tu energía tienes que dedicarla a producir, a crecer, a cuidarte a ti, a hacer lo que puedes controlar. Tu círculo de competencia, tu campo de acción, es en lo que tienes que estar enfocado todos los días y dejarte de quejarme. Oye, es que el clima está malísimo. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Pon un toldo. Tráete un paraguas. Deja de quejarte. Actúa. Entonces, muchas cosas malas las puedes transformar en o que te dejen de quitar energía o hasta incluso transformarlas en algo que te pueda ayudar a ti. Gracias. A ver, ahí estás, perdón. Ya tú que has hecho más ojalá un poquito cómo trabajar en lo que tú controlas. ¿El autocontrol en qué sentido? El carácter del estilo de vida. Bueno, ahí sí estás, en términos de carácter, estás arrimándote al árbol incorrecto porque porque ahí sí yo soy muy explosivo y te lo puedo decir mi equipo. Creo que, a ver, yo tenía una coach que estuve con ella ocho años y me decía, Oso, tienes que voltearte a ver tus manos. Yo, ¿por? Dicía, voltearte a ver tus manos, voltearse a ver las manos y tenemos unas rayas que parecen emes. ¿Ya vieron? No sé si todas las ven. Dice, no importa lo que vayas a decir, modos y maneras. Modos y maneras. Cómo dices las cosas a veces importa más qué es lo que estás diciendo. Es una lección con la que todavía no logro echar raíz, pero a mí algo que me ayuda a mí, por ejemplo, cuando la gente se está sintiendo quemada, cansada, así como de mecha corta, yo lo que les digo es checa tus básicos. Para mí, eso es lo que me funciona a mí y creo que funciona. Estás durmiendo bien, estás comiendo bien, estás bien hidratado y para la gente que lo logra y yo no lo he logrado, meditas un poquito, cinco minutos, puedes estar en silencio y calma. Ese tipo de cosas que te permiten mínimo, a veces creemos que nuestro cuerpo nada más está ahí de acompañamiento y que todo es la cabeza. Incluso la cabeza no nos funciona bien si no está bien hidratada y bien nutrida y bien descansada. Entonces, claro, cuando estamos cansados, cuando está el cuerpo funcionando a marchas forzadas, cualquier cosita nos prende. Entonces, además de todas las partes más filosóficas de estar tranquilo y de prácticas de autocontrol, digamos, psicológico, yo creo que la parte física es bien importante y a veces en industrias como las suyas pasa desapercibida. Comemos al aventón, no descansamos bien, estamos parados, estamos todo el tiempo, digo, son operaciones de mucha acción, mucha alerta, mucho cortisol, necesitamos también darnos nuestros momentos de wind down y la parte física, sobre todo, nutrición, descanso e hidratación es básica y para mí el ejercicio. Hoy me desperté, hoy dormí cuatro horas y me desperté y mi esposa me dice, volvete a entrar a la cama, dije, es que para mí el ejercicio, eso se lo dije como instintivo, para mí el ejercicio es importante, me quería sentir bien hoy aquí y a mí el ejercicio eso me da. Ahora sí. Nos platicaste que tenías este pensamiento, bueno, despertadas las mañanas diciendo esta frase que hiciste. ¿Cómo cambió de estar a estar agradecido? ¿Fue un tema progresivo? No. ¿O hubo un evento? No es un evento, es una decisión. Es como hoy voy a empezar a tomar más agua, ¿no? Hoy me voy a poner a dieta y entonces lo haces un poquito a fuerza. Al principio cambiar hábitos es a fuerza, ¿eh? Y es medio establecer los sistemas y entonces yo lo que hice fue me compré un como diario que tenía, después hasta hice una aplicación que me da tristeza que se perdió, esa es otra historia, pero me hacía, era como todos los días, en la mañana agradecías tres cosas y en la noche agradecías tres cosas y lo empecé a hacer junto a mi cama habitual, ¿no? Y entonces lo primero que hacía ahí estaba el diario y escribía las tres cosas que agradecí ese día y me puse la regla de no poder repetir cosas que agradecer para entonces al principio sí que estoy vivo y por mis papás y por mi salud y al rato ya no tienes nada que agradecer y te hace ver, oye, cierras el día, hoy voy a agradecer, sí, por estar con ustedes, pero por este café, así de sencillo y entonces lo haces un musculito que vas trabajando y trabajando y trabajando y hoy me despierto todos los días y digo, a ver, pienso en mi agente y digo, ¿qué voy a agradecer hoy? que hoy no sabía ni en qué ciudad estaba ni en qué hora era, pero hago eso y es un músculo que se ejercita. Para mí, por ejemplo, uno de los primeros episodios, creo que eso fue el 21, fue con Juan Lucas Martín, no sé si lo ubican, escuchen ese episodio. Juan Lucas Martín es un argentino, yo le llamo mi sensei de la gratitud. Episodio 21, la neta, está padrísimo, tiene esta una meditacioncita de cinco minutos ahí como que metí de en medio y ese me ayudó a implementar el hábito de la gratitud mucho más en mi vida y yo creo que fue a partir de entonces que lo empecé a hacer y te cambia, cuando empiezas a ver tu vida con ojos más positivos, o sea, ves cosas buenas o cosas malas, pero ves lo que buscas, la gente no ve lo que no está buscando y yo todos los días que saco a mis hijos al camión les digo, acuérdense, ustedes van a ver lo que estén buscando, hay cosas buenas en la vida que les quiere dar todos los días, si sales a quejarte te va a entregar todas las cosas de las que tienes que quejar, si sales abierto y receptivo, que es una frase de Michelle Rochkin, abierto y receptivo, creo que la trae tatuada en el brazo de que se no va a ir con nosotros, entonces, estar abierto y receptivo a las cosas buenas que te va a dar la vida, todos, o igual se te queda tu celular en el taxi y te lo regresan, o alguien se para en el metro y te deja sentarte a ti, o el pan dulce está particularmente suavecito y las cosas están ahí, las quieras ver o no, Atomic Habits, exacto, son cosas chiquitas, pero empieza por una decisión, empieza por la decisión, quieres cambiar, ahora, la gente no decide a menos que tenga la motivación y por eso se habla de tocar fondo, yo soy gran partidario de tocar fondo, ojalá todos toquemos fondo, ojalá nuestros fondos no sean muy profundos, ojalá no te encuentres viviendo abajo de un puente, habiendo perdido tu trabajo, tu familia, pero ojalá algo te duela lo suficiente como para que digas hasta aquí, no más y algo voy a hacer diferente. ¿Ojalá otra pregunta? ¿Sabes que hablabas de que tienes que analizar tu energía a estas cosas que te van a ayudar a ser mejor, pero pues ¿cómo cuidas tu energía? Porque pues uno puede lograr en sí mismo, pero entiendo que también a veces la siente, pues, no robártela, pero pues tú te desentoras y pues se la decide a otra cosa que tal vez no es a lo que es, ¿de qué forma te puedes cuidar tu energía para que, pues sí, o sea, tú eres tu camino sin hacer mal, si ya estás avanzando. A ver, sí, las cosas, hay cosas que te roban energía, hay gente que es introvertida y cuando tiene que ir a eventos pues se la roban y entonces termina drenado. Tienes que encontrar tus momentos de recarga, tal vez es irte a caminar alrededor de la cuadra, tal vez es respirar un poquito y si hay entornos en los que verdaderamente te sientes drenada, pues tal vez tomar decisiones de moverte, no todos pertenecemos en todos los lugares. Yo creo que la pandemia nos dio mucho eso, ¿no? O sea, nos costó mucho, nos costó negocio, familiares, amigos, libertades, pero nos dio como que, y luego se nos olvida, pero nos dio la oportunidad de frenar y de cuestionarnos si lo que estábamos haciendo era lo que verdaderamente queríamos hacer y por eso tanta gente cambió de chamba, se fue a vivir a otra ciudad, cambió de marido, de pareja, porque se dio cuenta y dije, ¿qué hago aquí? Y no nos damos cuenta por estar metidos en este torbellino, ¿no? Yo creo que si empiezas a sentir que las cosas en tu vida te drenan más que te dan, pues, haz una pausa y acuérdate que todo lo puedes cambiar, ¿eh? Nadie está obligado a nada, toma control de tu vida, puedes implementar momentos de recarga en un entorno que, a ver, te drena, pero porque es, porque es duro o hay lugares tóxicos en los que de plano no deberías de estar, ¿no? Menciónase a Tony Robbins, quisieras saber si aquí en México existe alguien o algún grupo que esté trabajando la programación y hay muchos, este, yo no soy tan fan, siento que no puedo, no puedo validar sus credenciales, la neta, yo creo que hay mucho charlatán allá afuera, entonces, no te podría recomendar a nadie. Sí. ¿Qué herramientas de autoconocimiento usas? Y algo que nos puedas compartir como de gracias a esto y encontré esto de mí y esto me ha ayudado a estar. Mira, las principales herramientas de autoconocimiento que yo usé y que sigo usando están todas en mi libro, que se llama Lo que importa. Y ahí hay un chorro de, o sea, está toda la metodología que yo uso todos los años como para definir mis prioridades, para redefinir mis valores, mis identidades y para generar un plan de acción que me permita lograr mis metas. Y es, son, o sea, muchas preguntas que no nos hacemos como, ¿por qué haces estas cosas? ¿No? Pues por X, yo, Z. Y te preguntas siete veces por qué hasta que, y no te andas con rodeos y te atreves a ir más profundo y le pelas la cebolla para entender cuáles son los valores reales que tienes por dentro. ¿Qué es lo que te está robando tu capacidad de actuar? ¿Es miedo? ¿Es ganas de darle gusto a alguien? ¿Es la inhabilidad de contener tu propio deseo de sentirte bien en un momento preciso y sacrificas el futuro por un presente efímero? Entonces, hay muchas herramientas ahí en el libro. El libro está disponible en audiolibro en una aplicación que se llama BIC, que pueden usar gratis siete días, o está en Gandhi y cuesta 200 pesos. Bueno, primero, muchas gracias por tu tiempo. Muchas veces estuve aquí a Chimita. Siento que vamos a digerir toda la información como tan valiosa y emocionante. Y la pregunta es, ¿qué buscas en tu equipo? Porque siento que eres muy exigente con lo que quieres y lo que es muy claro. ¿Qué buscas en tu equipo cuando contratas y ya que están trabajando en el día? Sí, es una buena pregunta. Soy súper exigente. No soy tan buen jefe, yo creo, pero por eso busco gente que sea, primero, que tenga motivación, o sea, que esté alineada con el propósito de mío y de la empresa, o sea, que llegue aquí no por un sueldo, sino por la oportunidad de trabajar en lo que hacemos. Busco gente que sea muy inteligente, o sea, no títulos, no maestrías, gente inteligente, gente con mucho drive, gente que esté lista para aceptar, respuestas, responsabilidades, es más, que pida responsabilidades y que actúe, o sea, que tenga los pantalones de tomar decisiones y que cuando toma decisiones sea capaz de analizar qué salió bien y qué salió mal, para entonces, en base a eso, generar un ciclo de aprendizaje, básicamente eso y que no haya mucho drama. En la empresa tenemos cinco valores, a ver si me acuerdo ahorita porque hace mucho no los digo. Cinco valores, uno es Orca Smart, es ser inteligente como una Orca, ¿han visto a las Orcas cazar? Son, los animales matan tiburones blancos y los matan a base de fuerza bruta uno a uno o más inteligentemente trabajando en equipo. Entonces, necesito gente sumamente inteligente. Tenemos el segundo que es, espérate, espérate, a ver Jimé, échame por ahí el, ah, no, pero el de no drama lo quiero dejar al final. Pero bueno, no drama es, ah, estos son los últimos dos, ahí otro. Espérate, burning side. Ah, sí, claro, burning side, o sea, ten pasión, quiero gente apasionada, gente que entre y haga las cosas por convicción propia, que no, que no pueda sentarse y ver que algo está mal hecho y esperar a que le digan que lo arregle, sino que esta pasión les queme tanto que los orilla la acción, ya sea por dolor o por ganas de cambiar. El tercero es, no, ese es el último. No, ese es el penúltimo. Son cinco, y qué mal que no me acuerdo ahorita, y me está dando pánico escénico. Bueno, el cuarto es, no drama, entonces no quiero drama en el equipo, nos damos feedback muy directo, muy puntual, a veces muy frontal, pero no es personal. Entonces no andes con que es que me hablo, feo y no sé qué. No es mala onda, a ver, no son faltas de respeto, pero tampoco es suavecita la cosa. Head high, queremos que se sienta orgullo, ¿no? Y que cuando la gente que trabaja en cracks entre a un salón, entre con el pecho inflado, la cara arriba, y que la gente diga, ya llegaron estos chingones. Entonces, yo creo que es lo que tienen aquí, O sea, sales y dices con orgullo, o sea, siéntete orgulloso de lo que estás haciendo. Y el tercero, ¿no te acuerdas? No nos acordamos, pero luego se los va a pasar. Qué malo. Y son esos cinco valores que, la neta, si los ves y los llevas a la operación diaria, es más, no debería ni de acordar, tenerme que acordar cuáles son, porque son cosas que son muy fáciles de explicar. Y en cualquier conflicto de la empresa, les puedes señalar este valor y dices, güey, es que si no estás de acuerdo con esto, si eres alguien que necesita que te anden con pincitas, tal vez no es tu lugar. Tal vez te estoy drenando con tanto feedback tan frontal y me estás pidiendo que sea yo más gentil, te voy a decir es que así somos aquí. Y somos quienes somos, y somos agresivos, y vamos por más. Tal vez no es tu lugar. Y no significa que estás mal tú, nada más, pues, no es tu lugar, ¿no? Me voy a frustrar, ahorita se los voy a decir antes de irme. ¿Me vas a acordar a las dos de la mañana? Sí, cabrón. Pregúntale a María. No, son cinco. Arturo. ¿Tiene como esta filosofía de que puedes ser un empresario? Dentro de la empresa. Sí. Creo que todos sabemos que podemos mejorar dentro del restaurante, pero pues, no sé, tú que vienes de afuera, que conoces, pues, que estás chiqueando un poquito más de cerca, que conoces la empresa, como nos vienes de afuera, pues, ¿qué consejos o cómo? Esto más responsabilidad. Ah, ese era el último. Onyx Drive-It. Perfecto. Onyx Drive-It. Aduéñate y empújalo. Eso es justo el valor. Ser emprendedor y a tomar responsabilidad extrema de tu área y de los resultados que vas a dar. Entonces, gracias. Es justo eso. Sé un emprendedor. Yo, la verdad es que cada vez hago más cosas, cada vez me separo más y si hay alguien que necesita que lo esté correteando para que haga lo que tiene que hacer, pues, no, mejor lo hago yo. El otro día, una colaboradora, le dije, oye, ¿por qué no has contestado esta cadena de mails que estoy yo ahí metido? Me dice, pues, es que ya vi que lo estabas haciendo tú. Le dije, pero es que lo estoy haciendo yo porque no lo estás haciendo tú. No quiero tener que hacer tu chamba. A mí, algo que me revienta es sentir que estoy haciendo la chamba de alguien al que le estoy pagando. Quiero que ellos hagan su chamba porque sé que la están ahí para hacerla mejor que yo. Entonces, yo quiero emprendedores. Mucha gente hoy podría salirse y tratar de hacer lo suyo. Yo quiero que Cracks sea un lugar en el que puedan sentir que es su empresa, que tienen la proyección, la autoridad, el crecimiento, la motivación, la trascendencia, obviamente, la remuneración, suficiente para no tener que ir a buscar, poner su propio puesto de tacos en la calle. ¿Qué haces para que sepan que son las? Les doy mucha responsabilidad. Obviamente, los incentivos monetarios creo que están alineados. Les doy mucha libertad. O sea, en Cracks todos trabajamos remoto. No hay límite de vacaciones. Hay muy poca supervisión en ese sentido, pero hay mucha exigencia en resultados. Fake it till you make it. A ver, creo que es algo que hacemos siempre y cuando no lo estés haciendo desde la deshonestidad. Una cosa es engañar y otra cosa es creértela. Y creo que nos la tenemos que creer. Hay veces que nosotros vemos algo que el mundo no ve. Y si nosotros no nos echamos porras, entonces, pues nadie nos las va a echar. O sea, la entrevista con Ricardo Salinas Pliego, pues uno de los hombres más ricos de México, ciertamente un personaje con una personalidad muy fuerte. Y yo soy alguien, pues así, yo muy, bastante relajado. Sabía que esta entrevista iba a ser una entrevista retadora. la entrada me citó en el edificio de presidencia de Grupo Salinas. Había 200 personas ahí. Llegué en su helicóptero. Y dije yo, para esta entrevista tengo que ser alguien más. No soy ni tan rico como él, ni tan poderoso como él, ni tengo una empresa tan grande como él, ni un barco tan grande como él. No tengo barco. Pero ¿sabes qué? Sí voy a tener confianza. Y ese día me puse mi traje más fregón, me fui, me corté el pelo, volié mis zapatos y me le paré enfrente al tú por tú. Fake it till you make it. No sé si es fake it, pero me la creí yo y creo que él me la creyó también. Y es lo único que se necesita. No es engañar a nadie, pero es nada más reconocerte. Quítate la humildad. En el podcast de Rodrigo Herrera le preguntas que, o sea, bueno, él dice que una de las preguntas que hacía en las entrevistas era que quién había sido su mejor jefe y por qué y quién había sido su peor jefe. Para ti, hoy posees tu propio jefe, pero antes, ¿quién fue tu mejor jefe o mentor y por qué? Te voy a decir, este, fíjate, lo que voy a decir ahorita, esa es una pregunta que nunca me habían hecho. Mi peor jefe ciertamente fue, no, 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 me vale. Este, ese fue mi peor jefe. Este, vengo yo saliendo del MBA de Stanford sintiéndome don chingón del universo, este, el mundo no me merece, viviendo en Nueva York, trabajando en Wall Street y me ponen a trabajar debajo de este peruano que, pues, llevaba 60 años ahí y yo era como su achichincle y yo quería tragarme el mundo y este señor básicamente me dijo, no, brother, tú tráeme un café y, este, y luego hablamos, ¿no? y no me dejaba actuar y aparte chocábamos mucho, él era muy conservador y yo traía muchas ganas, también era una imagen que yo tenía mía que, pues, claramente estaba mal, mal concebida en ese momento, pero además, durante la crisis financiera de 2008, 2009, pues, no era tiempo para que un chavito que no tenía nada de conocimientos, pero muchas ganas, la regara más, ¿no? Entonces, fue mi peor jefe, no había buena comunicación, me la pasé muy mal, gracias a él, creo que dejé mi chamba y hoy estoy aquí. Mi, no voy a decir mi mejor jefe, no sé si he tenido un gran jefe nunca, pero tuve alguien, yo me acuerdo de alguien que me enseñó mucho y es alguien al que tiene muchas cosas que no le admiro, esa es otra cosa, para aprender de alguien, no tienes que admirar a esa persona full, ¿eh? O sea, esa primera chamba que tú tuviste con tu peor jefe, que tú dices que él era como muy conservador y yo tenía muchas ideas y muchas ganas, ahí, tú dirías que, o sea, con base a lo que dijiste antes de que tenías que tomar acción, ¿tú crees que ahí hubiese sido mejor tomar acción o proponer esas ideas o mejor lo que hiciste? El entorno no se prestaba para proponer ideas y menos en esa industria, este, del banco anterior en el que estuve, que es, yo creo que el banco de inversión más famoso o más reputable del mundo que se llama Goldman Sachs, me corrieron, no me corrieron, nada más no me volvieron a contratar, por, con la, o sea, la definición era, eres, eres demasiado riesgoso, eres una bala perdida, le dicen en inglés, you're a loose cannon, pues, nunca he sido bueno con las reglas yo y también tenía que entender que en esa industria pues tienes que jugar por las reglas porque si no te meten al tambo, güey, y entendí que, pues, por más que yo quisiera, pues no, no se podía, no se podía cambiar y menos en un momento tan crítico como era la crisis financiera, ¿no? O sea, entonces yo ya estaba listo para renunciar, afortunadamente vinieron los recortes y me recortaron a mí y me dieron un chequecito que me sirvió para empezar mi primera empresa aquí en México y yo estaba listo para tomar la decisión de no estaba en el lugar correcto y eso que llevaba 20 años trabajando por haber llegado ahí y cuando llegué dije, 20 años a la basura. ¿Una más, chicos? Ah, ya, una más. ¿Cuándo eras niño qué soñabas? Pues no me acuerdo, o sea, soñaba en tener lana. O sea, ¿soñabas? Soñaba en tener lana. No, esto hoy nada, o sea, no, esto yo creo que lo empecé a soñar cuando, cuando entendí que era importante. Y hoy, o sea, ¿qué es lo que tengo hoy? Tengo una familia padrísima, una vida interesante. No tengo muchos amigos, pero tengo mucha gente que estimo alrededor de mí. Pero antes lo único que quería era tener lana porque en mi casa no había lana. En mi casa se caía el techo y me daba pena invitar a mis amigos y cuando los invitaba llegaban a embargarle el coche a mi papá. Entonces yo lo que quería era lana, eso es lo que soñaba y por eso terminé en Nueva York, por eso gasté dos décadas de mi vida tratando de llegar al lugar donde sabía que se hacía lana y cuando llegué pues había lana pero no había mucho más. ¿Hasta qué punto tú consideras? Me queda claro que el positivismo siempre es algo lindo, adioso. ¿Tú hasta qué punto consideras un libre? ¿Te ve? Porque inclusive hay personas que tienen talento por una cosa y desean otra. ¿No? Como un ejemplo Carlos Velano que deseaba ser basquetbolista pero él tiene talento para hacer eso y el talento es perfecto y juega la precisión es maravilloso. Creo que son dos preguntas en una, ¿no? Pero hasta qué punto el positivismo tú consideras que es muy bueno porque inclusive una vez leyendo a Dindo Perón él le llamaba como el pensamiento ménico pentejo ¿no? Pues tú piensas que ¡ay sí! Soy maravilloso y soy el cantante y quiero cantar pero no tengo voz ¿no? Sí. A ver, creo que son cosas diferentes el positivismo que la necedad ¿no? O sea bien dicen que la diferencia entre el necio y el perseverante es el resultado. O sea si te sale bien fuiste muy perseverante si no fuiste un pinche necio y todo el mundo te dijo que renunciaras antes. La realidad es que yo sí creo que ahí está está como doble discurso ¿no? y lo platicaba justo creo que fue con Ricardo Salinas que me decía la gente está muy clavada en hacer en querer hacer lo que les gusta oye hacen lo que eres bueno hacen lo que te van a pagar y si eres muy bueno yo creo que hay poca gente que es extraordinaria en algo que hace que no le gusta cuando eres bueno y tienes éxito te termina gustando algo que haces y por otro lado cuando algo que haces por pasión que tal vez no eres tan bueno le tratas de sacar o le pones la responsabilidad de mantenerte es como un niño que le encanta tocar el piano y los papás ven que tiene un talento y entonces lo empiezan a llevar a clases y lo meten a concursos y ahora tiene que ir al recital y ahora tiene que ir a ocho horas de clase al día y lo meten al conservatorio el niño el niño termina odiando el piano él quería tocar el piano pero ahora tiene que ganar concursos por el piano si te gusta cocinarle para tu familia no pongas un restaurante no renuncies a tu chamba y entonces a tus chilaquiles que tanto amor les tenías ahora les tienes que sacar un sueldo entonces yo sí creo que tenemos que entender en qué somos buenos sí el ikigai mundo ideal lo que haces bien lo que amas lo que el mundo necesita por lo que te pagan y tú estás ahí en el centro y eres don chingón pues sí pero cuando eso no se da entonces también tienes que entender que lo que haces muy bien puede ser la herramienta que te permite hacer lo que te gusta y tener el impacto que quieres hay gente que puede ser doctor de médicos sin fronteras o hay gente que puede ser banquero de inversión ganar un millón de dólares y donarlo enterito a pagarle a mil médicos sin fronteras y tener el impacto que quiere tener en África no necesariamente todos tenemos que hacer lo que amamos creo que no deberíamos de hacer algo que nos disgusta si haces algo muy bien es muy difícil que lo odies ¿no? ahí hay una perdón es que no te escucho muy bien cuando hace como no creo que lo mencionabas ahí me cayó una duda cuando alguien tiene como mucho éxito obviamente pues va progresando en la vida va subiendo pero luego hay mucha gente que se desfile mucho como en la fama o como eso es aire y no sé si te explico mucho que las personas que son muy centradas o que porque lo mencionabas que tocan fondo o como que tienen un buen golpe de realidad eso ayuda o sea como que como tú manejas esa parte de si yo creo que las personas crack si te lo es que también siento en algún punto que si te crees mucho se te va claro y le pregunto a muchos de mis entrevistados cómo manejan el éxito ¿no? y muchos es terapia muchos son este tipo de rituales que los centran en llegar a lavar los platos a su casa que llegas a tu casa y pues sigue siendo el que le limpia los pañales a tus hijos o el que va al súper el otro día me decía alguien quien me decía que era sumamente exitoso pero que tenía un ritual y que su esposa siempre le hablaba para que saliendo de la oficina pasara a la tienda a comprar leche y era o sea era un tipo así que podría tener a 80 chalanes comprando la leche ¿no? y decía voy a comprar la leche para acordarme que soy el güey que tiene que comprar la leche nada más y creo que eso es algo que hay que tener presente porque si es bien fácil pues de repente envolverte en este mundo en el que pues la gente te hace creer que eres más de lo que eres y Gary Vaynerchuk que es un tipo que sigo mucho de Estados Unidos dice si no le pones atención a los aplausos entonces tampoco te van a afectar los abucheos los abucheos van a llegar entonces nada más hay que recordar que la realidad es otra y por allá afuera el mundo se va a contar muchas historias sobre lo que eres o sea mucha gente me escribe ya a mí oye te conocí y te vi en el aeropuerto o te vi en un antro cuando llevo cuatro horas echando cubas pues claramente no estoy como para dar conferencias y fuiste muy sangrón y qué decepción te caíste de mi pedestal o entrevistaste a tal güey y te caíste de mi pedestal de entrada porque estoy en un pedestal esa es bronca tuya entonces yo yo trato de sí recordármelo y en mi casa me lo recuerdo bastante más seguido entonces todavía hay gente que te recuerde ¿qué consejo nos darías para ser un buen líder y llevar como este trabajo en el tipo pues sí o sea llevarlo a día a día creo que todo parte de primero tu autoconocimiento y de rodearte de gente con la que los valores y la misión no sea algo que les tienes que compartir yo antes yo llevo 15 años emprendiendo y reclutaba reclutaba muchas personas a lo largo de mi vida y ponías el post el LinkedIn ibas con los reclutadores y ya sabes este todas las boards de trabajo y aplicaba gente y los entrevistabas y entraban y entonces te pedían más lana y después renunciaban a los 3 días y desde que yo empecé a ser mucho más vocal con quién soy yo cuáles son mis valores qué es lo que quiero hacer y la gente empezó a entenderlo dejé de tener que reclutar a mí hoy la gente me escribe queriendo trabajar gratis sumarse al equipo incluso a veces ganando menos y es la mejor gente con la que he trabajado en mi vida entonces creo que todo parte del proceso de reclutamiento es si te juntas con la persona correcta entonces todo lo demás se hace mucho más sencillo cuando tratas de sacarle peras al olmo pues está difícil y para atraer a la gente correcta pues creo que tener muy claro quién eres tú qué quieres lograr cuál es la misión cuál es la cultura de tu empresa Netflix era muy famoso porque tenía un como el no sé si era el decálogo o el manifiesto de Netflix público en su sitio y si ibas a aplicar por un trabajo en Netflix te decían primero lee el libro de la cultura de Netflix y era una cultura muy definida que decías híjole esto no me gusta si no te gusta ni apliques no perteneces aquí y había gente que sólo aplicaba después de haberlo leído porque decían este es el lugar de mis sueños es tan importante atraer como repeler porque quieres que sólo la gente que verdaderamente quieres esté contigo cuando quieres ser todo para todos no eres nada para nadie y entonces al rato tienes que estar convirtiendo y evangelizando mejor júntate con los que ya ya creen ya saben ya van y entonces ahora vamos a trabajar en las cosas difíciles que es resolver los problemas haciendo un poco más más de tema en eso la gente en este caso la gente que no te está aportando vamos a hablar por ejemplo del núcleo familiar o amistades que en su momento fueron muy importantes pero en tu presente sientes que ya no te están aportando como lidias con estas personas las cortas o sea no no a ver no puedes cortar tus papás bueno puedes pero pero puedes ir a la comida familiar en la que todo el mundo está quejándose de la política y no te enganchas y vas un ratito y saludas y tampoco te peleas y les haces no evangelices porque luego no falta que ya leíste el libro del poder de la hora y entonces quieres llegar a todo mundo a decirle que no mames porque está perdido en su ego no o sea nada más llévatela leve y tú dedícale tu tiempo acércate más a la gente que te llena y aleja dedícale menos a la gente que no y el poder de decir que no es clave a todo a qué le dedicas tu tiempo con qué personas te rodeas y hay gente con la que es más fácil minimizar la relación y hay gente que es un poquito más difícil pero hazlo se vale hacer de forma política decir que no no significa antagonizar al mundo decir que no significa respetarte a ti respetar a los demás y es más mucha gente te empieza a respetar a ti más cuando saben que tus sí son reales y que das muchos nos y uno no tiene que ser grosero oye me encantaría pero estoy ocupado en otra cosa o tengo una regla de no sé qué o oye tú qué piensas de la política sabes qué pues es que no no estoy ni enterado entonces no te enganchas en conversaciones que no te van a dejar nada ya hace mucho tiempo tuve un conocido que mostró mucho mi vida en el ámbito laboral que él me decía Rubén en este vamos en esta industria lo importante es quedarte en el corazón de la gente y no solamente en esta industria creo que todos en nuestra vida tienes que marcar en algo en el corazón de la gente se me quedó muy grabado y eso estoy hablando hace 20 años o sea cuál sería tu consejo porque yo trato a veces de decirlo pero cuál es tu consejo así que tú digas tú como profesional de cosas que digas ok tú qué puedes dejar en el corazón de la gente para que digan me acuerdo de Rubén por esto me acuerdo de nuestro por esto un punto muy esencial que tú digas yo lo que le digo a todo el mundo oye cómo hago networking cómo me acerco a la gente cómo crezco mis ventas ve que necesita la gente y ayúdalos así de fácil o sea acércate con ganas de ayudar y si tú ayudas si llegas a dar en lo que sea te cargo tu maleta o sabes qué sé que te gusta el básquetbol y vi un clip increíble de Michael Jordan eso cuando tú estás ahí para dar cuando de repente les hablas y les dices oye feliz cumpleaños oye o conocí a tal persona que creo que deberías de conocer y los conectas eso o sea yo ¿por qué hago estas cenas en mi casa? pues no es para que si hacen un negocio me caiga comisión o pero si algún día algo pasa y en una cena o están en un restaurante o se conocen dos personas o algo hacen entre ellos y dicen oye ¿cómo se conocieron ustedes? nos presentó eso ya con eso tengo o sea si algo que yo hago tiene facilita o habilita que cosas de impacto sucedan en el mundo yo ya me doy por bien servido ¿qué qué rituales has visto en todas tus entrevistas te han contado sobre todo cuando estás a cargo de un equipo por ejemplo nosotros que pues todos tenemos ideas todos vemos siempre como para mejorar o que nos encanta hacer esto pero la persona que está arriba pues también es ahorita pues a pensar de puta o sea si nosotros estamos así pensando y queriendo crecer y bla 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 pues los que están arriba pues están soportando todas las ideas de 64 personas ¿qué rituales o cómo gestionas tú la energía estando arriba? ¿o qué puedes hacer como para decir ah sí a ver es importante lo que dices o sea yo por ejemplo trato de una vez cada 15 días tengo una sesión como esta de una hora en Zoom con todos mis equipos y tratando de de compartir y escuchar ideas ¿no? o sea como que fijar intencionalmente un espacio donde no hay reglas no hay límites y todas las ideas pueden ser ser vocales digo a mí me contó Jorge que se van de bomberos ¿no? de repente y ese tipo de activaciones pues permite que se eliminen un poquito los rangos y que el compañerismo fluya y que haya mucha más conexión y en términos de innovación yo sí veo muchas empresas que sí dedican es muy famoso el tema de Google ¿no? que decían hay una cosa que llamaban el 20% del tiempo tiempo 20% que y eso ya fue hace años no sé si lo continúen haciendo pero 20% del tiempo de todas las personas estaba libre dedicada a que ellos trabajaran en proyectos innovadores y de ahí salió creo que Google Maps de ahí creo que salió Gmail son proyectos que la gente empezó a hacer por voluntad propia y que cuando tomaron un poquito de forma lo pudieron presentar entonces a ver pues sí es muy fácil agarrar y decir oye ¿por qué no deberíamos deberíamos de hacer esto? a ver ¿de dónde viene? si le echas un poquito de amor a tu idea y le echas más coco y le dedicas un poco de tu tiempo libre a hacer un poco de research tal vez hacer una proyección hacer un a presentar tu tu caso de una forma más más robusta pues creo que va a a generar que la persona que está del otro lado pues lo reciba con un poco más de interés que un pues ¿por qué no hacemos esto? pues sí ideas oye ya pensé cómo lo podemos hacer ya pensé cómo lo podemos ejecutar ya pensé qué riesgos hay y cómo mitigarlos y ya pensé tal vez qué resultados nos podría generar ¿estamos? gracias Oso creo que a todos nos has dejado una gran lección sobre todo una gran oportunidad de que está en nosotros hacer la diferencia en nuestra vida creo que las terceras personas no necesariamente son las que van a hacer que nuestra vida sea mejor entonces lo que yo me quedo somos ahora sí me suena un metrillado pero pues es la realidad no somos los arquitectos de nuestro destino y y vemos en ti a una persona que se ha hecho a base de eso a Dios en sus de los problemas un poco pero siento que te conozco mucho porque de cierta forma nos conectamos con muchas ideas y para muchas personas a lo mejor luego puede ser ir antes escuchar a alguien junto o algo puede ser este no sé completamente opuesto al común denominador pero son las personas que hacen la diferencia al final del tiempo entonces creo que de cierta manera estaría muy bonito que vos hicieras o que le hicieras esas herramientas para para entender que que puede cambiar el mundo porque creo yo sinceramente que lo que estamos haciendo aquí podemos cambiar es que ya lo están haciendo pero también en ellos pues es que esa es la realidad yo espero que lo que les conté el día de hoy sea justo eso no eh paren en algún momento del día de hoy y volteen a ver y pregúntense estoy haciendo lo que quiero hacer lo que verdaderamente quiero hacer lo que hice hoy me llenó qué momento de mi día me hizo sentir vivo y traten de llenar sus días de más oportunidades o de más ocasiones o de más momentos de más personas que les den eso ese sentimiento de éxito en este momento si empezamos a tener estos micro momentos de de reconocimiento de éxito de de valía de incluso hasta de placer en nuestras vidas pues entonces un día bueno se convierte en una semana buena en un mes bueno y al rato volteamos y nuestra vida es maravillosa pero todo empieza por tomar la decisión de quitar lo malo y hacer más de lo bueno todos los días en nuestro día muchísimas gracias gracias y felicidades otra vez gracias gracias a ti un crack ¿no? en frente de ustedes bueno pues éxito en el servicio de hoy yo espero darme una vuelta un día de estos con mi esposa y me va a dar gusto saludarlos tenemos regalito para ti ay gracias y un ballet para que vengas a comer cenar porque que delicia en estos 12 años queremos que vengas y conozcas no bueno feliz muchas gracias muchas gracias a los dos y felicidades por tantos éxitos chef gracias gracias de nuevo y este